Hola a todos, bienvenidos a AztecTV, al día de hoy tenemos pues un unboxing, así es, de una bocina, un altavoz inalámbrico, bluetooth, de los amigos de WiseTiger, ellos me contactaron directamente y dijeron, oye, tenemos esta bocina bastante económica, rondando los 600 pesos mexicanos, poquito más de 30 dólares, con envío nacional, así es, si estás en México, esta está en la bodega de Aliexpress, que está aquí en México, y te llega súper rápido, esta pues me llegó en 3 días, así que, hey, muy, muy buen tiempo de envío, es la F10C, y viene de nuevo directamente de ellos, de WiseTiger, te dejo el link abajo en la descripción, de nuevo, solo la mandaron, no pagaron, ni mucho menos, para que habláramos, digamos, bien de ella, pero, ya lo que le estaba probando, me gusta bastante, ahorita vas a ver por qué, tenemos 24 horas de tiempo de reproducción estimado, aquí me dio a mi 20, entonces, pues yo creo que dependerá del volumen al que lo tengas, pero a mí me dio 20 horas, sigue siendo bastante, ¿no? IPX7, honestamente, no le he probado esto, ahorita está un poco lluviosa afuera, igual, y podríamos hacer la prueba, pero, no sé, que, digan ustedes, si les gustaría eso, 3 modos de iluminación LED, si los tiene, 90 decibeles en sonido claro, o sonido con buena claridad, si alcanza un volumen bastante fuerte, Bluetooth 5.3, TWS, ¿esto qué quiere decir? Que si te pides dos de estas, puedes sincronizarlas ambas y tener un sonido estéreo, por decirlo de esa manera, recuerda los ajustes, recuerda cómo lo habías dejado, y 25 watts de potencia, ¿no? Aquí la tenemos, su cajita, este es el diseño, como puedes ver, justo así, ¿no? Así que vamos a abrirlas, se las muestro, yo pedí la versión negra, si es el color negro, es el que terminé pidiendo, entonces abrimos la cajita, de nuevo, la bodega de AliExpress para acá, 3 días, entonces se me hace un excelente tiempo de envío, esto es lo que te viene en la cajita, y ya es prácticamente todo, así que la dejamos de lado, ¿qué tenemos? Tenemos un manual de usuario muy, muy sencillo, rápido de entender, no creo que la mayoría de las personas batallen con esto, porque diven que está en español, y una de las partes más importantes del manual es, ¿qué significan los botones? Aquí está rápido, pulsación corta se apaga y se prende, perdón, pulsación larga, pulsación corta es pantalla de potencia, pulsación corta en el botón de volumen es subir, y larga es siguiente canción, corta en play, hace cualquiera de estas cosas, ahí está, pueden verlo, pulsación larga hace cualquiera de estas, doble clic, entra en el estado TWS, lo de sincronizar dos altavoces, prensa corta o pulsación corta, es bajar volumen, y pulsación larga es pista anterior, aquí está con lo que va ciclando entre los diferentes tipos de iluminación, aquí te indica los puertos, el manual viene súper completo, así que cualquier hora que tengas, aquí te la vas a poder resolver, y de nuevo un manual en español, aquí que tenemos, pues tenemos el puerto USB tipo C, bueno el cable, USB tipo C, porque sí, este altavoz tiene conexión USB tipo C, lo cual está fenomenal, ya no hay nada de micro USB casi en el mercado, esto me gusta mucho, y tenemos esta agujetita que le puedes colocar para transportarla de una manera más fácil, colgarla a lo mejor si andas haciendo camping y la quieres dejar colgada de, no sé, tu camioneta, pues la puedes poner justo ahí, vamos a sacarla bien en esta bolsita, como de materia reciclada de papel, y tenemos aquí la Wise Tiger Beat Boom, también he visto que le llegan a decir, aquí arriba tenemos control de iluminación LED, bajar volumen o pista anterior, play y pausa, o el botón para entrar en el modo TWS, subir volumen, adelantar canción, y encendido y apagado, aquí que otras cosas tenemos, pues atrás, vamos a dar la vuelta, es donde sujetarías la pequeña agujeta justo ahí, de este lado tenemos los puertos para conectar, y puedes ver que está muy bien sellado, de hecho una buena cantidad de goma, USB C y el auxiliar, ahí por si lo quieres usar, tiene cuatro patitas, así es de goma, también se siente muy bien, todo este forro se siente de muy buena calidad, le voy a acercar al micrófono para que escuchen, sí, se siente bien, vaya, se siente bien hecha, no se sienten rebabas de plástico en ningún lado, ni que, pues, esté mal, de hecho, muy, muy bonito, quedaría de esta manera en una mesa, si la colocas, obviamente un diseño triangular, como puedes ver justo ahí, entonces está muy padre, vamos a sincronizarla y a reproducir algunas canciones sin derechos de autor para que ustedes puedan escucharlas, y bien, pues vamos a sostener el botón de encendido y apagado, ahí está, está en el modo, pues, búsqueda, queríanse emparejar, pueden ver ya aquí el tipo de iluminación que tenemos, está muy interesante, la verdad, a mí me gusta bastante porque tenemos luces aquí y aparte estas tiras de LED que dan buen ambiente, buena iluminación, bit boom, ahí está, otra cosa a destacar, no tiene ese audio de Bluetooth devices, no, nada, simplemente sonidos que te indican, vamos a ciclar por los diferentes modos de iluminación, apagado, si no quieres nada, me encanta lo discreto de este LED, hay nada más, uno para sólo tener estas luces como, no sé, faros de carro más o menos, y este que te da sólo la tira LED y uno más te da todo, ¿no? Estas dos de aquí y además las tiras LED ciclando en diferentes, pues, tipos de iluminación, con esto subimos el volumen, ese tono te indica que sabes que ya estoy hasta el volumen máximo, entonces, pues, vamos a YouTube a reproducir una canción sin derechos de autor, vamos a bajar un poco el volumen porque va a estar al máximo y ya lo iremos subiendo un poco, te digo que la claridad está muy, muy buena. ¡Gracias! 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 Ok, creo que ya lograron escuchar bastante de esa canción, me gusta mucho el sonido, queda bastante claro, muy fuerte para el tamaño y notaron las vibraciones, así es, sí tiene pues cantidad de bajos decente, dependerá de la canción y obviamente es una bocina bastante económica, solo 30 dólares y si te llevas esto, honestamente el diseño está muy muy bonito, me gusta bastante, la voy a dejar así para que se vea un poquito mejor, miren así es como queda, pero la voy a colocar así. Y vamos a apagar la iluminación que tenemos para que más o menos puedan ver los colores, mira está bastante bastante padre, da vuelta completamente aquí, o sea se ve una bocina bien hecha, te digo los acabados bien, puedes ver que no hay tela salida en ningún lado, todo se siente de muy muy buena calidad, de nuevo por el precio, honestamente yo estaría contento con esta para tener a la mano, no quieres a lo mejor prender tu estéreo grandote, no quieres prender tu sistema de radio, quieres algo pequeño para andar cargando, mira aquí está una opción, links abajo en la descripción. Gracias a los amigos de WiseTiger por haber mandado esta beat boom para revisar y no olvides darle like al video, compartirlo con algún amigo que sepas que anda buscando justo un altavoz de estos, una bocina de estas, me quedo con las ganas, igual y a lo mejor si compro otra porque quiero probar el modo TWS, creo que el sonido así estaría excelente, imagínate sincronizas las dos a tu dispositivo, lo tienes en tu cuarto, acomodadas en diferentes zonas y ya tienes un sonido surround, por decirlo así, un sonido estéreo un poquito mejor, además de que por ejemplo con un proyector que tenga bluetooth puedes sincronizarlas y tener el sonido aún mejor, entonces tiene muchas posibilidades por un precio bastante económico. Esa fue la beat boom de WiseTiger, de nuevo gracias a ellos por haberla mandado para estar probando, me gusta bastante, en verdad me gusta bastante y te veo a ti muy pronto con más videos aquí en DertecTV. ¡Gracias!